¿Qué onda gente hermosa de YouTube? Yo soy MKBiotrocity, pues bueno gente ya estamos aquí en uno de los enfrentamientos más esperados por toda la gente de aquí del chat de Twitch y pues son de los chicos de la línea contra el team de UFL y pues vamos a ver el mapa de canales Mele, yo no sé cuál sea ahorita tu favorito, pero pues bueno vamos a verlo y pues aquí está MK Eye of Tiger. Gente buenas noches, bienvenidos, yo creo que ese es el enfrentamiento que todos queríamos ver en la noche, vamos a ver jugar a los chicos de la línea versus UFL, la línea viene de perder por descalificación en el match anterior por hacer el glitch de disparo en cobertura, ¿en qué consiste esa penalización? Consiste en que quien lo haga, pues bueno se le descalifica del match y pierde 4-0, si lo reintentan otra vez en cualquier otro match se les elimina del torneo, así es que mucho ojo con eso a todos los participantes, hay otros glitches, pero bueno los estamos tratando de cuidar al máximo, así es que vamos a estar muy al pendiente sobre todo de los snipers, vamos a estar muy al pendiente porque bueno esas trampitas pues son trampas muy ventajosas que le pueden dar la victoria fácilmente a cualquier equipo, ¿en qué consiste ese glitch? Muy sencillo, consiste en disparar a través de las paredes sin que es, sin que te puedas ver, es decir, estás detrás de una pared y puedes disparar a voluntad y no te pueden ver ni puedes alertarte que te están apuntando, entonces si es un glitch bastante serio. Exactamente es un glitch con pues demasiada ventaja, repetimos en estos casos como cuando tienes un sniper, no te puedes ver un boomer ni se diga, o sea, puta güey, quién va a ver que un boomer atraviesa la pared y pum, ay me mató, o sea, es demasiada ventaja sinceramente, sobre todo cuando quedas quizá en el uno contra uno, que pushe a alguien de una pared a la otra, o sea, eso es como que puta madre, está súper cabrón, pero vamos a estar al pendiente gente, yo voy a estar checando todas las cámaras cuando se presten estos momentos y neta, si yo lo veo algo, en putiza le digo en melee y pum, o sea, todos hay dos capturadoras, podemos estar dos personas viéndolo y pues bueno mele, vamos a esperar que este encuentro, pues esté bueno y no tenga como que eso así de que, ay mierda güey, o sea, que hueva que me aguanten así o no sé, pero vamos a ver canales, dos snipers mele, yo no sé tú, pero yo quiero ver la cámara del güey que agarre sniper. Pues mira, vamos a ver porque ninguno de los chicos de la liga. Brian sniper, eh güey, Brian sniper, su nombre lo dice güey, Brian sniper tomó sniper. Bueno, pues hay que tener cuidado con Brian sniper porque Brian sniper si es muy tryhard con ese sniper, eh, muy muy tryhard. Su gamertag lo dice señores, Brian snipers, como el de... Yo lo conozco a este chico y este... UfL ya hace su primer descuento muy bien y este, y por eso lo metieron en este match, déjame decirte, porque yo conozco a Brian sniper y es muy buen sniper, eh, es muy bueno, es, haz de cuenta que una, una este... Es una adversilla 12. Una, una, una versión mini de lo que era Flash, ¿no? No, muy bien. Ah cabrón lo tumbó güey. No, 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 pero lo hay un problema. Ah la mierda. Uf, muy bien. Muy bien, UFL. Ah, si el Bici se aventaba buenos tiros en el 3. Sí, hacía muy bueno UFL haciendo lo que ya esperábamos, ¿no? La línea se va a tener, va a tener que utilizar más que un glitch aquí para poderle ganar a UFL. Desafortunadamente para la línea, desafortunadamente para la línea cometió ese error, si no, estaríamos cantando otra cosa, ahorita van a ver las tablas, pero vamos a ver a los chicos de UFL, vamos a ver al chico de Jumper, perdón, lo tenemos en pantalla, va a choque en granadas muy bien, uy uy, lo estamos viendo chido le pasó otro por atrás no bueno, no bueno no bueno, Jumper acaba de hacer una jugada impresionante Jumper y bueno a Jumper le dijeron, sabes que chico ven acá y Jumper va a ser full team uy bueno casi no si wey no si Jumper muy bien Jumper Jumper haciendo no bueno, Jumper luciendo estoy jugando y yo me presto la cuenta muy bien Jumper y pues vamos a verlo se ganó la cámara, se ganó la cámara vamos a ver Jumper sale un poquito retrasado, sale en cuarta posición y pues bueno en cuarta posición pues vas a pelear directo lo que son granadas o el arco muy bien Jumper hizo hace rato un Wambi bastante interesante ahí y ya no se le aventaron ya se quedaron atrás mejor cruzadísimo ese Carmina super posicionando eh o sea si se hubiera ido uno por ahora mira ya se metió literalmente hecho mierda como decimos nosotros y uff uy no bueno muy bien estos chicos de tequila muy muy bien que bien Brian Sniper te lo dije Brian Sniper es bastante bueno y ya ya se cayó y bueno 4-0 seguramente le va a meter obviamente por eso nos costó trabajo ganarle a estos chicos de UFL pero bueno muy bien UFL vienen bien vienen bien potentes ya lo sabíamos y pues este se se perfilan se perfilan para para ganar la liga y pues mira vamos a ver a Jumper otra vez que Jumper viene con todo eh ok vamos a verlo y va exactamente ahora por la parte de afuera pero me parece no pensé que iba a tomar arco va igual ahí a la parte de de esa mini gunfight de Nates lo dejaron entrar y ahora si se suben pues les va a comer un super putazo ya tiene granadas y pues vamos a ver que onda me parece que los dos equipos tienen Sniper Delirius ya acaba de matar a uno Mele y pues bueno creo que quieren intentar subir por Nates uff que buen putazo le dio y ese wey está hecho cagada literalmente ya cayó ahora solo que le pega el que está parado y listo wey bueno ya buenísima y ahora 3 contra 2 Mele si muy bien no corrió a matar al que había derribado porque tenía otro abajo exacto tenía otro abajo pero pues tocadísimo lo dejó este chico lo dejó super tocado y pues bueno se le van a aventar que bien jugó por ahí pero el último fue Bayohazard muy bien estos chicos la verdad que wefl arrasando con la línea 4 a 0 4 a 0 Bayotro City como viste esto uff pues muy bien también estuvo chido y pues movidito el mapa así como nos gustan de hecho en esta noche no hubo así como que el campeo al que ya estamos acostumbrados hasta cuando jugamos y no jugamos nosotros que llegué a ver ahí en los streams que puta se tardaban en un chingo ahí jugando si te acuerdas wey que 3, 4 puntos muertos en este mapa y esta noche no tuvimos esto estuvo cerrado y creo que ningún punto muerto si no me equivoco hoy no hubo ningún punto muerto en todos los mapas si no hoy no hubo nada y pues bueno gente vamos a ver vamos a ver las tablas rápidamente puta mi celular suena y suena y suena este bueno vamos a ver las tablas rápidamente los chicos de ahorita les voy a poner ya todo este show los chicos de UFL en primer lugar New Revelations está en segundo lugar con más 3 puntos los chicos de UFL con 9 ya ganaron creo que todos sus match los de UFL la línea la línea se queda en tercer lugar en tercer lugar con 3 puntos y con menos 7 y no limit skill se queda con 0 puntos al final de la tabla así es que uy muy desafortunado para ellos y pues bueno ni modo así son las cosas y bueno gente de YouTube muchísimas gracias les recordamos que estamos transmitiendo la liga todos los días en punto de las 8 de la noche gente los amamos vámonos al último enfrentamiento de la noche donde vamos a ver calificar ya sea a los chicos de New Revelations o quizás a los chicos de no limit skill vamos a ver porque podría ser y lo podemos este lo podremos ver ahora mismo así es que gente cuídense los amamos vámonos bye otro city adiós bye 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 gente